¡Señores! ¡No pueden estar ahí! ¡Cuántese aplauso! ¡Categoría! Sí, primero darle gracias a Dios por haber ganado hoy, una pista muy técnica, demasiado calor, por dicha nos pudimos sentir bastante bien, al final ya no tenía muchas fuerzas, pero traía una pequeña ventaja y tenía que seguir tranquilo ahí para poder ganar. Me venían diciendo que había una ventaja ahí, pero yo sabía que no me podía confiar, podía pinchar o alguna falla técnica, en un momento sí se me desmontó la cadena, me tranquilicé, me bajé, la monté tranquilo y seguí, pero sí, ya al final venía con pocas fuerzas y sí, eso me contaron que ya venían remontando y ahí sí, apreté un poco más de ya para dar lo último. Me gusta mucho por lo técnico, el calor me favorecía, estoy en clima mío. La pista sí estaba muy exigente, el calor, lo técnico y las rivales están muy fuertes Muy contenta, la verdad es mi primer triunfo en esto que llevo en dos años De haber comenzado con el ciclismo, la verdad sí, sabía que desde el comienzo ella iba a ser la más fuerte Ella es la que tenía que tenerle cuidado, viene un panamericano, viene con su medalla de bronce Sabía que debe ser una lucha constante y gracias a Dios se me dio Bueno primero que todo darle la honra y la gloria a mi Dios Porque sin Él yo no logro absolutamente nada Agradecerle a mi familia que esté aquí presente, gracias a Dios fue en Orotina Y fue parte de lo que me motivó a correr porque a pesar de que corrimos la soledad ese fin de semana Lo que me motivó a correr fue que era aquí y yo decía como me voy a perder la copa en mi patio Y en un momento lo que pensaba era correrla ahí con cautela y todo lo demás Que de hecho lo hice así, sin poner en peligro una fractura o algo Agradecer a los patrocinadores de Scotia, Bandos Pinos, Deloitte, Ciclo, Guille Y seguimos hacia adelante, es parte de, era como el último trabajo explosivo rumbo a lo que es la vuelta femenina O sea, se lo digo desde el punto de vista uno como comentario Sí, y muchos lo dirán, muchos lo dirán Se está exponiendo mucho, es muy peligroso, no está pensando en lo que tienen por delante Pero sí lo estoy pensando, o sea, yo en ningún momento me arriesgué a alguna caída o algo Y obviamente el mountain bike nos expone a caídas en todo momento Y por ahí me fui en el Rock Garden, gracias a Dios no me pasó nada Y seguimos hacia adelante, viene la recuperación que es muy importante Y seguimos Bueno, sí, agradecido primero con Dios Una pista exigente Bueno, tuve unos errores cuando ya los tenía cerca y bueno, pero ahí vamos poco a poco ¿Cuáles fueron los errores? En el vuelo, me salí en el peralte, por desgracia perdí el control y bueno, no me pasó nada Volví a remontar ¿Tiene una fuerte caída? Pero bueno, gracias a Dios, nos recuperamos rápido y bueno, como le digo, me salí, me pasó Carlos Herrera, Jonathan Quesada Y bueno, ahí en un tiro en el Papayal me iban estorbando Cuando Paolo y ellos iban adelante, el guatemalteco Pero bueno, comenzamos, ya le logramos rebasar Y comenzamos a montar nuestra carrera Pero bueno, contento con el tercer lugar, vamos poco a poco Es segundo año, su 23 No puedo exigir llegar a ganar en élite El segundo año porque Lo podríamos hacer, pero A futuro nos pasaría la factura ¿El road garden? Hablamos de esa parte Porque se paquitó mucho a los corredores, ¿verdad? Bueno, sí A veces a Dios nosotros He hecho ahí unos vuelos y hago un road garden de piedra Y bueno, ahí estamos practicando eso Para, bueno, previo a carreras afuera Si nos siguen jogueando como nos están jogueando el CON, la Federación Junto con el ICODER Y bueno, esto es para decirles que ya ahí se puede Tenemos el nivel Y bueno, teníamos cerca al brasileño Pero no nos alcanzó Pero bueno, contentos con el triunfo En sus 23 vamos liderando la Copa MPM Y vamos como cuartos o terceros en élite Estoy contento de parte del equipo Specialized SRAM Y fue un buen día para nosotros Hemos trabajado durante la última semana para esta carrera Gracias a Dios me he recuperado un poco de lo que fue el virus Hace dos semanas Y ha sido un poco difícil esta semana En los entrenamientos No había tenido tan buenas sensaciones Pero hoy traté de llegar con la mejor convicción He venido trabajando lo que es la salida Y hoy he podido mejorar bastante He salido bastante bien con el grupo adelante Me he mantenido ahí durante las primeras vueltas Sabía que era fundamental el final Porque es una carrera muy caliente Era una carrera muy caliente Era una carrera bastante técnica De manejo sobre todo en las curvas Y había que tener fuerzas para el final Había que comenzar a hidratarse muy bien Y eso fue yo creo que El punto principal para poder ganar En las primeras vueltas me mantuve con los primeros El guatemalteco venía bastante fuerte adelante Siempre nos traía una ventaja de 30 a 40 segundos Y yo pensaba en las dos últimas vueltas Hacerla bastante duro y así fue Un circuito muy completo Felicitar a la organización Muchas curvas Un circuito muy caliente La hora que corrimos era muy caliente Así que había que manejar bastante bien Había que tener muy buena visión Tuve un pequeño problema ahí Con lo que fue la suspensión adelante Y no decidí hacer el salto Desde la primera vuelta Porque no estaba confiado en hacerlo Y sabía que un poquito Iba a perder tiempo En lo que era hacer la otra parte Así que decidí hacerlo así Cuidarme en esa parte Para estar concentrado y fuerte En las partes donde podía ir rápido Y así fue Y gracias a Dios En lo que fue en la cuarta En la mitad de la cuarta vuelta en adelante Decidí acelerar Para poder sacar al brasileño Que era el que venía ahí Ahí lo lleva, ahí lo lleva Ahí lo lleva Está bajada Está loca Ahhhh Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo lleva ¿Qué levante? Ahí lo lleva ¿Qué unaynam página На Estrella ¡Gracias! ¡Gobre dosada número uno! ¡Gobre dosada número cuatro! ¡También Fernando Meta! ¡Diego Solano! ¡El 1-3 es capítulo 20! ¡Fuertes y aplausos para el Ilegal de la Vida! ¡Sí señor! ¡Fuertes y aplausos para la segunda de todos! ¡Gobre dosada número uno! ¡Gobre dosada número uno! ¡Gobre dosada número uno!